El Timotel está situado en el barrio parisino de Montmartre, y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. Todas las mañanas se sirve un desayuno bufé en el Timotel Montmartre. El hotel también dispone de recepción 24 horas, donde se pueden solicitar secadores de pelo y utensilios de planchado. El Timotel Montmartre se encuentra a 5 minutos a pie de la Basílica del Sacréquer, del Moulin Rouge y del Museo Dalí, y a 100 metros de la estación de Metro de Abbeses, que comunica directamente con la estación de Montparnasse. Montmartre, 18º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, pasear por la ciudad y las visitas turísticas. El Timotel Montmartre. Sonido del Corte. El Timotel Montmartre. El Timotel Montmartre. El Timotel Montmartre. Gracias por ver el video.